Otra manera de divertirse pintando, dibujos con sal. La sal es hidroscópica. Lo que significa que absorbe vapor de agua y agua en estado líquido. Es por eso que al pintar con acuarelas que necesitan agua, se pinta tan rápido y vemos cómo absorbe el color. Una actividad divertida y otra manera de pintar tus dibujos. La sal es hidroscópica. No olvides suscribirte al canal para más actividades.